La madrugada del jueves 29 de agosto se realizaron más de 20 allanamientos en cinco provincias. Dos de ellas fueron en la Amazonía, Orellana y Sucumbíos, logrando la aprehensión y detención de 17 antisociales vinculados a varios grupos armados organizados, entre ellos los Lobos y Comandos de Frontera. Con la ejecución de la Operación Grand Fénix 40, la misma que duró aproximadamente dos años en investigación por el delito de delincuencia organizada con fines de narcotráfico. Los operativos se ejecutaron en Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo, Pichinche y Guayas. El grupo armado Comandos de Frontera había perfeccionado técnicas de lavado de dinero a través de empresas de fachada Transparencias Internacionales del uso de paraísos fiscales. La Policía Nacional precisa que este grupo delictivo ha creado un vasto imperio económico que será objeto de investigación para desmantelar tanto la estructura criminal como sus redes financieras. El ciudadano Aldair Alfredo Orellana Calderón es la persona de confianza de Juan Carlos Chulca Chilitinga, alias Chabalo. Tenía como fuente principal la coordinación para la seguridad de personas y actividades ilícitas de la organización, así como el apoyo en las actividades de lavado de activos mediante empresas constituidas ilegalmente que le permitieron la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor. A su vez, precisó que este grupo armado estaría involucrado en delitos contra la vida. Se presume entre ellos la muerte de los tres gendarmes del pasado 12 de agosto en Joya de los Hachas. En este caso, la muerte de nuestros tres compañeros policiales está en una etapa de investigación previa y de igual manera se han levantado los suficientes elementos de convicción para poder determinar o no la presunción de participación de esta estructura con respecto al tema de la muerte de los servidores policiales. Estos grupos delictivos, los lobos y comandos de frontera, están implicados en delitos graves, incluyendo tráfico de drogas, armas y explosivos, secuestro, extorsión y sicariato. Durante la operación se incautaron 16 armas de fuego, 3 vehículos, 55 cartuchos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. La acción forma parte de un esfuerzo continuo para combatir el crimen organizado y la violencia relacionada en el país. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Rocío León, Noticias del Día.